Muy buenas apasionados del misterio y en este caso hoy del crimen, porque os vamos a mostrar lo que esconden los noruegos de Manzanita Post. En cuanto entramos al rancho podemos notar que los hombres son muy amables, nos saludan, nos contestan en su idioma y a diferencia de las demás personas, nos inmutan cuando entramos a su casa y nos reciben sorrientes, pero esconden un terrible secreto y podemos encontrar varios indicios en su casa. La cosa cambia cuando nos acercamos a la chimenea. Aquí podemos ver que cuando le damos a buscar, la pareja sale corriendo pidiendo ayuda y encontramos una página de diario en noruego. Aquí debajo de la tabla en el suelo encontramos otro indicio que es una foto noruega de una familia. Ahora mismo vamos a examinar los documentos. La página de diario en noruego pone, vivir con esa culpabilidad no es vida, es una muerte lenta y dolorosa, es lo último que me merezco. Odio dormir porque todo lo que veo son sus caras y todo lo que oigo son sus gritos. Dios sabe que fue la única alternativa, pero me preocupo cada día más que el Señor pueda perdonarnos. Aquí tenemos la foto de la familia con escrito detrás, impuros. Ahora vamos a por el hombre mayor. Yo personalmente no quería matarlo, así que lo he atado y lo he saqueado. Aquí dice, mis labios están sellados. Así que sabe guardar un secreto. En sus bolsillos encontramos chicles de cocaína y un recorte de periódico noruego que pone, horrible asesinato en Lindal. Un hombre, una mujer y un niño han sido hallados, linchados y apuñalados a muerte en el bosque detrás de Austad ayer por la mañana. El hombre era originario de Tanger, noráfrica francés, y la mujer estaba en una comunidad religiosa que vivía en una granja cerca del puerto de Korshavn. El niño no tenía más de dos años. El resto de la comunidad ha desaparecido en la nada, y la policía anima a cualquier persona con información a ponerse en contacto lo antes posible. Otra cosa es que si nos quedamos por la noche al lado de la casa, podemos oír a una mujer gritar como si estuviese teniendo una terrible pesadilla. Con todas estas informaciones, podemos deducir que la familia asesinada venía considerada impura por alguien, probablemente por la misma comunidad religiosa donde vivían. Y la razón es muy simple. Racismo hacia el hombre tangerino y el hijo de raza mixta que tuvo con la mujer noruega. Así que con mucha probabilidad, alguien de la comunidad los mató en el bosque y el resto de personas lo encubrieron, eligiendo escapar lejos, precisamente a Manzanita Post. El asesino no puede borrar de su mente lo que hizo, y los recuerdos lo persiguen. La página de diario decía que hoy a dormir por la noche, porque sigue viendo sus caras y sus gritos. La razón por la cual no puede dormir por la noche, haber matado a una familia inocente, porque a sus ojos, impura. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.